Vamos a darle una guía para poder realizar el mural en técnica, en iluminación, en manejo del color. La idea es que ellos sean los que realicen el mural bajo la supervisión y la guía nuestra. Mural que tiene fines didácticos y culturales, se va a representar ahí la cultura garífuna. Brinda la oportunidad a los jóvenes de explorar ciertos talentos, de explorar la creatividad, de apropiarse de un espacio que es público y de desarrollar otro tipo de talentos e integrarse dentro de ellos mismos. La importancia de este mural es que los jóvenes no solo van a trabajar en equipo, sino que van a conocer más a través del arte de este pueblo que representa a Guatemala. Una oportunidad a los jóvenes que si bien en algún momento se equivocaron, hoy ya están en su proceso de reinserción, verdaderamente rehabilitados. Y este tipo de oportunidades les brinda una segunda oportunidad a ellos. Nuevamente quiero agradecer al alcalde auxiliar y también al señor presidente, que estamos siguiendo sus instrucciones para poder reinsertar verdaderamente a los jóvenes.